Hoy vamos a empezar bailando salsa Hola guapuras, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, este video me da alegría O sea, como que en especial hoy hay un toque de alegría No sé si me ven, pero me asole Me asole ¿Es asole o asole? Asole, me fui a asole Bueno, ustedes díganme, yo es como... O sea, como para confundir, asole Siempre, 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 siempre Hacemos videos de que tutoriales De que hoy vamos a aprender a cocinar De que hoy vamos a pintar esto De que hoy nos vamos a poner acá esto Entonces, una vez al mes me gusta hacer un día feliz Que esto, bueno, todos los días son felices, ya saben, no sé Pero lo que quiero decir es como salirnos de la rutina Creo que también es bueno Y lo que hago es irme por ahí Yo los quise llevar conmigo Y de verdad que me emociona mucho este video Si ustedes quieren que sigamos haciendo Yo contentísima, de verdad que luego voy a lugares bien lindos Y como pueblitos Entonces, yo soy fan de ir a pueblitos No sé, me hace muy feliz Hoy fui a un lugar este que es un pueblo mágico No, la verdad es un pueblo bien bonito Es un pueblo mágico La verdad es que es mágico, bonito La vibra es súper linda Y como queda cerquita de mi casa Pues creo que era el momento perfecto Y me quería distraer y como echar un poco la aventurita Y me fui Y ustedes vinieron conmigo Así que vamos a empezar con todo el video Ah, pero ustedes vienen conmigo desde la mañanita, guapuras, ¿ok? Ahora sí, vámonos Pues bueno, guapuras Aquí comienza mi día Yo algo que no sé por qué Yo no me puedo arreglar O sea, maquillar Si no me lavo los dientes antes O sea, aparte de que cuando me despierto Después de que se ayuno De verdad, siempre me lavo los dientes Antes de empezarme a arreglar Y me hice una trencita No soy muy buena Entonces hice mi mayor esfuerzo Y como que saqué las partes de los lados Para que no estuviera tan flaca Y ya con una tenazana nada más Como el fleco Me puse protector solar Cuando me baño recientemente Me pongo cremas O sea, para hidratar mi piel Porque es súper seca O sea, de verdad En lugar de base nada más utilizo corrector Porque voy a un lugar en donde hace calor Entonces no quiero tener como la cara llena de cosito Entonces nada más pongo de que en las ojeras Y en algún granito Y lo sello con un polvo translúcido O bueno, no Tiene un poco de color, ¿sabes? Pero no es como muy intenso Y de blush utilicé este en crema Que me hidrata Y como que se ve muy natural Demasiado natural Es como rosa por naturaleza En los ojos puse este color café En todo el párpado Sin medida alguna O sea, nada más ahí lo eché rápido Y para dar un poco de profundidad Agarré este que es un poquito más oscuro Y lo puse en la cuenca Esto es rapidísimo Y de hecho lo hago con la misma brocha Y un poco de máscara de pestañas Y para darle color Utilicé el mismo que utilicé en el blush Pero nada más un poco Para que no me viera tan paliducha Y prácticamente eso es lo que hice Este es mi outfit Que es súper básico Pero muy cómodo Y esta mochila me la regalaron Y soy fan porque tiene como muchos compartimentos Tiene espacio para guardar la computadora Que para mí esto es esencial O sea, yo no uso una mochilita Si no tiene el espacio suficiente Porque siempre estoy en contacto con ustedes Y obviamente también para trabajar Ah, y también tiene una salida de audífonos Y no tienes que andar como con el cable Aparte, entonces está bien chido Y bueno, tiene otros lugarcitos para guardar cositas Y esta hoy no la llevaremos, guapuras Guapuras, y como siempre me preguntan Sobre las cositas que utilizo Les voy a dejar un link Por si se les hace más fácil conseguirla Y para que lo ubiquen Es una mochila extreme Y pues, vámonos guapuras Yo amo las carreteras De verdad, no sé Como que soy muy cursi probablemente Pero me encanta así que la música Y ver la carretera Y platicar con la gente que voy No sé, yo soy fan Yo amo las carreteras Pero son muy traicioneras Conmigo creo que el amor no es mutuo Y me mareo Y me tengo que pasar para atrás Y abrir la ventana Y esas cosas Pero bueno, ya llegamos Y a mí lo que me encanta Es de que meterme a los mercaditos Ver a la gente Comprar frutas No sé No sé, me encanta este tipo de cosas Y me encontré varias guapuritas De verdad Es para mí súper chido El hecho de ir a algún lugar Y encontrar guapuras Y conocerlas De verdad que me emociono mucho Y ya compré De que las mandarinas Ahí mismo en el mercado Venden quesadillas Dios Todos en México Somos muy afortunados De verdad que la comida Es deliciosa O sea, yo ya estoy haciendo Vengan a México Pero la verdad que Somos afortunados De la comida Había también lugares vegetarianos Que me encantó Entonces eso está bien chido Ese niño no nos va a querer Dejar pasar Son sus tierritas ¡Ata! ¡Ata! Me acabo de encontrar Unas guapuras Pero están así como ¡Hice un bebé! Pero no me dicen nada ¡Hola! 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 Lo que amo de salir Es como sentarme O caminar Y ver a la gente Me encanta ver lo que hacen No sé Ya estoy muy Muy cursi Pero bueno Voy a los lugarcitos Aquí agarré una flauta Y de pronto ya la estaba tocando Y dije Dios, ¿qué me pasa? ¡Qué impertinente soy! Ya siempre como que me tomo El tiempo también para trabajar Y saco la compu Les escribo Hago publicaciones Y ya saben que me fascina Me hace muy feliz tomar fotos Yo siempre le tomo foto a la gente O a las cositas que veo Pero este momento sí decidí Voy a tomar una foto a mí misma Porque luego ya saben que me voy a la casa Y me doy cuenta que no me tomé A mí misma ninguna foto en el lugar Luego me encontré este perrito De verdad Lo más amoroso de la vida ¡Vente! Tienen los dintes más blancos Que viste en un perro ¡Cañón! Es muy sano Y me hizo un amiguito De verdad Que este niño era hermoso Se llama Angelito No sé Como que transmitió una vibra súper linda Ah Y yo le pedí la foto a él Guapuras Esto ha sido todo por el video de hoy No sé si a ustedes les gustó este video A mí me hace como muy feliz compartir esto Porque de verdad Como que lo disfruto mucho Me relajo No sé Como que veo a la gente Me fascina De verdad Que disfruto mucho este tipo de cositas Lo que les quería pedir Es que me compartan En la parte de abajo Qué lugar les fascina Del lugar en donde viven Estoy diciendo mucho lugar 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 Pero ojalá que Para yo irlo a conocer No sé Está súper chido ¿no? Quiero en los comentarios Yo me voy a poner de que investigar Y a ver a dónde me puedo ir Para conocer Y llevarlos conmigo Obviamente este es un viernes O sea Ningún viernes Ni porque esté en ningún lado Voy a dejar de darles Besos aplastantes Chiquitos Chiquitos En los párpados En ese cachete En ese cachete Uno en la frente Uno en la barbilla Y otro en la nariz En la boca No Y los cachetes de nuevo Y muchas letritas De amor Adiós Ya después con mucho cuidado Vamos a quitar la cinta Para que no se vaya a romper Nuestro papel Este día por ejemplo Después de grabar A veces pido comida A la casa A veces yo hago O si no Nos vamos por ahí a comer Y nos fuimos a un cafecito Que estaba muy rico Pong